Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenido a un nuevo vídeo, hoy os traigo una nueva reacción, Fade, normal, chicos, ya sé que llego tardísimo, pero bueno, lo prometí que iba a hacer esta reacción, lo dije por Twitch, sabéis que yo siempre intento cumplir mi palabra, hace poco ya lo reaccioné a Fade en el tema de Ultrasolo Remix, que por cierto me han bloqueado la reacción, espero tenerla cuanto antes, estamos trabajando en ello, y nada, pues eso, si le dais mucho apoyo a este vídeo, a ver, vamos a poner mil likes, si llegamos a mil likes, traigo el próximo, y el próximo, y el próximo, y el próximo, ya sabéis, los artistas sí que no traigo mucho, si le dais muchísimo apoyo a las reacciones, los metemos, si sabéis que a mí, prácticamente toda la música urbana que sale, me mola, y cuantos más artistas nuevos traigamos al canal, pues más variedad y así para todos los públicos, así que nada, a ver si llegamos a mil likes, si llegamos, el próximo lo traigo también, además esto es un tema que la gente lleva esperando muchísimo, porque había sacado unos previews, unos adelantos, y la gente estaba, pues eso, diciendo, saca normal, saca normal, saca normal, hasta que al final, y dijo que no lo iba a sacar, creo, ha sacado normal, así que nada, suscríbete si no estás suscrito, dejame ver y un comentario y un like, que es gratis, y venga, vamos a darle, a ver que tal, Fade normal. Mira, lo primero, antes de que empiece el tema, quiero decir que me flipa que la estética y la portada, porque la portada es como una imagen así, como de un culo que pone normal, amarilla-verde, me flipa que la estética sea todo verde, acaba de hacer así con un limón amarillo, eso me encanta, hermano, me encanta que concuerde la portada con el, con, con el color del vídeo, no sé si lo he dicho bien la de color, pero bueno, se ha entendido. Vale. Yo dándote 100 y tú me daba 50, yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas, te extraño, pero perdonarte que mucho me cuesta. Hermano, yo dándote 100 y tú 50, yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas, buah, esto va a ser, creo que el tema de despecho del verano, estoy casi seguro, 11 millones en 6 días, por cierto, 3 tendencias de música, que la primera será la bizarras de Quevedo, la segunda no sé, y está la tercera, eh, brother, poquísima broma el Fercho, eh, el Fade. Que mucho me cuesta, normal, si te sientes solita y me extrañas, no se te sale mi nombre, difícil, que llores por mí en otra cama, dime quién te va a creer, la nena no quiere cartier, quiere buscarme en otra piel, vive en la disco todos los fines de semana, a ver si me vuelve a ver, normal, si te sientes... Vive en la disco todos los fines de semana para ver si me vuelve a ver, brother, ¿eso es una barra? ¿eso es una barra? No ha pasado, hermano, muchas veces que a lo mejor no tienes contacto con una persona, no hablas nada con ella, os tenéis bloqueados, no sé cuánto, y sale solo el fin de semana para darte una vuelta por tu ciudad y a los cuatro sitios no sé qué, a ver si la ves, buah, hermano, esa barra me parece súper gráfica, barretón. Siente solita y me extrañas, y se te sale mi nombre, difícil, que llores por mí en otra cama, dime quién te va a creer, la nena no quiere cartier, quiere buscarme en otra piel, vive en la disco todos los fines de semana, a ver si me vuelve a ver. Brother, qué puto temazo, Dios mío, es que entiendo que tenga 11 millones de visitas, ¿sabes? Lo entiendo, juro que no había escuchado nada, porque yo tampoco soy súper fan de Facebook, entonces los previews y eso tampoco me lo había escuchado, y pues ya os digo, hermano, creo que los vamos a traer al canal ya así de seguido. La nena no quiere un nene sano, a ella le gustan los gatos malos, y yo en una casita llena de gatos en los cabos, ese culo se fue y están lloviendo los chavos, ahora me estoy perreando una gata mejor, si le duele el cora que se tome un panadol, partido que juego, partido que meto gol, hermano, olvídate, olvídate, Benzema Vars, Benzema Vars. Si le duele el cora que se tome un panadol, partido que juego, partido que meto gol, y está otra vez llamando, diciendo que el alcohol te tiene así, pensando en mí, que qué puto me pasó, que me perdí, bebé, si en la foto te ves feliz, ojalá y algún día sienta lo que yo sentí, pa' que veas que es normal si te sientes solita y me extraña. Buah, la base, tío, también la base que no he dicho, ¿no? Mira aquí, en plan, como se unen así, como si estuvieran como las gotas cayendo, a ver, no sé mucho de producción, ya lo sabéis, pero mira qué locura, es el efecto de aquí. Si en la foto te ves feliz, ojalá y algún día sienta lo que yo sentí, pa' que veas que es normal si te sientes solita y me extrañas, y se te sale mi nombre, difícil que llores por mí en otra cama, dime quién te va a creer. La nena no quiere cartier, la nena no quiere cartier, quiere buscarme en otra piel, viva el alcohol, todos los fines de semana, va a ver si me vuelve a ver normal, si te sientes solita y me extrañas, y se te sale mi nombre, difícil que llores por mí en otra cama, dime quién te va a creer, la nena no quiere cartier. Todos los outfits que llevas son verdes, porque si te fijas este, es distinto de este. Dime quién te va a creer, la nena no quiere cartier, quiere buscarme en otra piel, viva el alcohol. Y este también, ¿ves? Todos verdes, me flipa eso, te lo juro, me encanta. Y el coche verde también, muy Need for Speed, Underground, Tokyo Drift. Vale. Buah, qué guapo, qué temazo, qué temazo, Tete, qué temazo. Muchas gracias a la gente que siempre me aconseja estos temas, porque qué temazo por mi madre. Aquí sale guay. Mira, se han puesto muy de moda ahora las gafas estas que se llevaban en los 2000. Estas las Oakley, las Arnetas estas, las de ciclistas. Poca broma el nuevo tren, ¿eh? Así que bueno, chicos, hasta aquí la reacción, espero que os haya gustado. Menudo temazo, hermano, menudo temazo. Este va a ser el tema de despecho este verano, ya te lo digo. 100% y ya está. A ver si llegamos a mis likes. Siempre estoy poniendo así un, tú sabes, un, como, una, como meta que estamos cumpliendo en prácticamente todos los vídeos. Así que súper agradecido con vosotros. Y ya está, Fede, Tete, pa'lante con, pa'lante contigo ya en el canal. La verdad que no puedo abarcarlo todo siempre, pero, pues, como vosotros sois los mejores y siempre me vais diciendo, hermano, fíchate esto, a ver si te mola, puedes traer al canal, no sé qué. Lo traeremos, lo traeremos ya. Y ya está, que te suscribas si no estás suscrito, me dejo un ver y un comentario y un like. Estoy todos los días en Twitch, abajo dejo mis redes sociales. Nos vemos en una nueva reacción, se es bueno, pasan cosas.